Los campesinos aleros, vivíamos como unos macos. Todos los intermediarios nos robaban el tabaco. Y entre Bolívar y Sucre, están los montes de María. Por allá tengo regada toda la familia mía. Comienza en María la Baja y termina en la Alta María. En San Juan Nepunuceno, el pueblo del Ñame Espino, se ha convertido en orgullo de todos sus campesinos. Después vamos a Zambrano y el pueblo del Boca Chico, que me han dicho que es sabroso, ya se ha zancochado frito. Y por qué no recordar a nuestro padre El Pindán, si la trampa se secaba, esta entraba a subsidiar. Todo el que piense en la paz y el que le guste cantar, pues que se venga conmigo. Yo quiero que seas mi amigo y algo te quiero enseñar. Ya se cumplieron veinte años de que acá llegó una guerra. De algunos interesados en cambiarse con nuestras tierras. Pensé reparte una tierra que yo tengo en el salado. Por si yo moría en la guerra, le quedara a los pelados. Por si yo moría en la guerra, le quedara a la tierra que yo tengo en la guerra. De muchos a los que querían fear, le quedara a los pelados. Aunque yo iré en la contra, debiera a la tierra que usted County.